Y desde aquí quiero decir muy claro y con mucha serenidad que ni la historia ni la generación de hoy vamos a admitir que nos manipulen nuestro pasado, que nadie tergiverse con ambiciones de futuro lo que somos y lo que hemos querido ser. Quiero decir con mucha tranquilidad, pero también con mucha firmeza, que aquí, como presidente de esta tierra y como representante del Rey en Castilla-La Mancha, no voy a estar de brazos cruzados. Yo no voy a ver como algo ajeno a lo que pasa en Cataluña. Están en juego nuestros derechos, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra financiación. Que nadie se engañe. A todos nos va en el debate nacional. Y lo que pase en España lo decidimos entre los españoles. Es la única norma evidente y clara, respetando el Estado de Derecho y la democracia. En este año difícil y convulso donde nos han sometido a tensiones como españoles, quiero decir desde aquí un solo mensaje y muy claro. No dudéis. Se lo digo a mis ciudadanos, a mis paisanos de Castilla-La Mancha. Podemos tener diferencias de opinión, escoger un camino u otro, pero un pueblo que no sabe lo que es, que discute o que duda lo que es, no avanza nunca. Nosotros, afortunadamente, somos lo que somos. El corazón de España, no dudamos en serlo y tenemos muy claro que el futuro que queremos es el que esté a la altura de nuestro inmenso pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!